Buenas tardes, gracias. Pues que nada, dar la bienvenida y agradecer a diferentes ciudadanos que hoy se encuentran en este Poder Legislativo, presidentes e integrantes de asociaciones civiles que se han dedicado y han dado su compromiso, su solidaridad y su vida por defender, como bien se ha dicho aquí, a estos seres vivos que no tienen, desde luego, la capacidad de comunicarse a través de palabras, pero que sí lo hacen, evidentemente, a través de lo que van sintiendo con respecto al trato que van teniendo de nosotros los ciudadanos. Es una ley, esta, estas reformas, que avanzan enormemente en el cuidado y protección de los animales en el Estado de Quintana Roo. Es una ley que establece incluso condicionantes para qué requisitos deben guardar, por ejemplo, donde estos famosos refugios, donde se reciben animales, básicamente entiendo, es perros y gatos, pero habrá otros también que fungen como mascotas en los hogares y de repente, por alguna razón, se extravían, se pierden. Es una ley que también establece un límite a cuántas mascotas se puede tener, puede tener un ciudadano en su casa, porque el hacinamiento es uno de los principales problemas que viven las mascotas. Y hemos establecido, buscando cómo poder establecer una medida adecuada, un número adecuado, establecimos que son tres mascotas como máximo para aquellas viviendas, aquellas viviendas que son consideradas unifamiliares de interés social. O sea, aquellas viviendas que de por sí son reducidas, se le está estableciendo que máximo puedan tener tres mascotas. Evidentemente hay otro tipo de vivienda, grandes, amplias, donde podrá tener el número de mascotas que desee tener, porque no estará condenada la mascota a estar en un asignamiento, si de por sí ya los que habitan en la casa, más un número indeterminado de mascotas en viviendas, donde literalmente es imposible tener más de tres mascotas. Por ejemplo, algo que salió en los foros, que eran los comités que se van creando, los consejos estatales y municipales de protección animal, y se establece su periodo de duración, que sea de cuatro años ahora. Porque qué es lo que planteaban, dicen que cada administración que cambia, que cambia por votación, desde luego ciudadana, porque es un puesto político, pues también se llevan, o cuando llegan los nuevos, se llevan a las asociaciones o eliminan a las asociaciones que son parte de estos consejos, como si los consejos de protección animal estuvieran sujetos al resultado de los procesos electorales. Entonces, lo que establecemos es un periodo de cuatro años para que puedan brincar los cambios de administración municipal y no estén sujetos a esos cambios, y siendo estos consejos integrados por expertos en la materia, pues puedan, evidentemente, su aportación pueda ser mejor al tema de protección animal. Pero finalmente llegamos a un tema, entre otros muchos beneficios que trae esta ley, llegamos a un tema que se ha puesto aquí en el debate, que es el tema de las corridas de toros y el tema de las peleas de gallos. Bien lo dijo el diputado Carlos Mario, hay ayuntamientos, el caso de Benito Juárez puede ser el más evidente, donde incluso como atractivo turístico se generaban las famosas corridas de toros en Cancún. Yo recuerdo, me parece que eran los miércoles, que se hacían las corridas exclusivamente, básicamente para los turistas. Constantemente venían toreros a nivel nacional, rejoñadores, toro a caballo. Pues todo eso hace años que dejó de hacerse en Benito Juárez, porque el ayuntamiento tomó una decisión importante y trascendental de no autorizar estos eventos. Sin embargo, los diputados creo que, por mucha razón, mucho sentimiento que podamos tener en lo particular hacia tal o cual tema, tampoco podemos sentirnos que somos los que todo lo podemos, o los que podemos decidir en base a algo muy personal, a una visión muy personal que tengamos sobre el tema del cuidado. Y me refiero a que hay zonas en el Estado, la zona maya, la cultura maya, sus tradiciones, sus festividades, que no tienen que ver con crueldad extrema, que no tienen que ver con matar animales, pero sí tienen que ver, se planteaba hace rato, en las fiestas normales que se hacen, patronales o como se les llame, donde, por ejemplo, pueden lidiar sin matar a las vaquillas, a los novillos que se les conoce. Lo que quiero llegar es a lo siguiente. Me parece que, por lo menos yo como legislador, no creo tener la capacidad para dictar una norma y hacerla obligatoria en todo el Estado, sin conocer la dinámica de cada región del Estado y de cada municipio. El Estado de Quintana Roo, se dice, tiene prácticamente, son tres regiones, que es la zona norte, que es la zona centro y la zona sur. Y sobre todo en la zona centro y la zona sur, es donde encontramos muchas de estas festividades. Yo lo que creo es que los ayuntamientos tienen que asumir su responsabilidad. Y los ayuntamientos tienen que reglamentar para poder hacer una disposición ad hoc para cada municipio, dependiendo de la dinámica que tenga ese municipio. Fíjense, este Congreso, y particularmente la diputada Gabriela Angulo, ha impulsado mucho, igual con el diputado Luis Mís, ha impulsado mucho el reconocimiento a nuestra cultura maya, el reconocimiento a toda la tradición y cultura, riqueza que tenemos cultural en estas zonas del Estado. Y parte al final del día de lo que esta misma legislatura ha reconocido, tiene que ver precisamente con determinadas festividades que involucran desde luego a los animales. Y reitero, no en esas tradiciones, no en esa cultura, vamos a encontrar un trato extremo o violencia extrema contra los animales. Por eso, también lo dije desde hace tiempo, el Congreso en este aspecto está, digamos, dividido. Hay quienes creen que debe venir la ley estatal y hay quienes creemos que le debemos dar, es más bien, debemos respetar la facultad que tienen los ayuntamientos, ya con las herramientas que, como bien dijo el diputado Emiliano Ramos, se le han dado por este propio Congreso, para que ellos sean los que puedan definir cómo tratar esos temas, cómo reglamentarlos. Entonces, yo estaría a favor para mantener el dictamen como está, y que sean los ayuntamientos, como ya lo han hecho algunos, quienes puedan asumir esta responsabilidad y reglamentar en base a lo que su propia comunidad y su propia idiosincrasia y dinámica social establezca. Entonces, yo me sumaría a la propuesta del diputado Carlos Mario de mantener el dictamen así y dejar que los ayuntamientos tomen cartas en el asunto. Es cuanto.